mi nombre es alejandro salvador pizarro muñoz en este programa por problemas de alcohol y cigarro El programa se llama Ecológico Social Multifamiliar. A la edad de 12 años empecé a consumir, a beber una cerveza, tiene que ser con un poquito de... ...bebía, bebía, empecé y ya después fue un aumento, en vez de dos, tres días, pasaban los años... ...ya después cuatro días, cinco días, y como trabajábamos en la calle... ...la compañía de teléfono, salgábamos en la calle, así que para el calor, para el frío... ...para todo era el botío de beber, hasta que llegó el día de... ...que me hizo mal el traco, la cual no vi crecer a mis hijos, por el alcohol, por el trabajo. Llegó un compañero, yo ya saliendo, yo ya cerrado, llegó un compañero y me dijo... ...que Claudio se llama, viejo, ¿para dónde es? Le dijimos ir para la casa, le dijo... ...pucha, yo quiero comprar cigarros, me dijo me acompañar, y bueno, lo acompañé a comprar cigarros... ...de ahí lo fue para la casa de él... ...y le empezamos a la casa del cuñado, y el cuñado lo hizo cariño... ...y nos tomó un vasito de aguardiente... ...y después le dijo que se iba a acostar, así que... ...como el Claudio vivía al frente, lo fue para la casa de él... ...los llevamos dos lisaguardientes... ...y ahí los tomamos los dos lisaguardientes los dos... ...y... ...y por eso yo creo que estuve a punto de... ...de la muerte... ...porque después estuve un día de dormir todos los días... ...desperte los dos días con los diez... ...enfermo... ...y el día miércoles fui al médico... ...me atendió la doctora Barrio... ...y ahí me contraron la enfermedad... ...y me dijo la Clara y la doctora... ...que estaba muy grave, que estaba enfermo, enfermo de tanto alcohol... ...y... ...y que si siguiera tomando... ...eh... ...que no fuera más el consultorio y que siguiera tomando... ...pero que me comprar el cajón al tiro... ...tomé... ...carta en el asunto... ...me dieron los remedios, llegué a casa... ...conté a mi esposa, a mi familia después... ...y... ...y con el... ...el... ...a los quince días... ...yo empecé a ver el doctor Méndez... ...me dieron medicamentos... ...me dieron... ...me pusieron vitamina en esos años... ...y antes de eso me invitaron una... ...a participar en una agrupación... ...en la cual... ...por la cual ahora pertenezco a la agrupación ecológica multifamiliar... ...que existía en esos años ahí... ...y se hacían reuniones todos los pues... ...y ahí empecé a tomar herramientas... ...a conversar... ...y me costó... ...me costó, me costó... ...pero hasta que... ...tomé carta en el asunto que era... ...era para mi bien... ...porque empecé a hipertar... ...que todo lo que se dice ahí es verdad... ...yo no tenía que decir la verdad también... ...hice el curso de coordinador... ...primer nivel... ...y en la actualidad soy coordinador... ...aquí en el Cefalos Condor de Chile... ...en la cual me acogieron los... ...profesionales... ...todos... ...las directoras... ...todos... ...y siempre hemos estado ahí... ...trabajando con el multifamiliar... ...y en la cual yo ahora me encuentro... ...bien. El programa multifamiliar... ...que en realidad se llama... ...Club Ecológico Multifamiliar... ...es un programa enfocado... ...a ayudar a las personas... ...y a sus familias... ...que presenten algún tipo... ...de problemática en salud mental... ...principalmente... ...temas de dependencia, alcohol... ...y otras drogas... ...pero también se ha abierto... ...a otras problemáticas... ...de tipo psicosocial... ...como puede ser... ...violencia intrafamiliar... ...o temas de salud mental... ...como depresiones... ...o en el fondo cualquier dificultad... ...que afecte el normal funcionamiento... ...de la persona y su familia... ...el club ya lleva 14 años... ...funcionando en este Cefam... ...y principalmente... ...se realiza trabajo... ...del taller... ...que se realiza una vez a la semana... ...donde nos reunimos... ...los usuarios con su familia... ...los grupos son... ...están guiados por... ...los TCS... ...que son trabajadores... ...sociosanitarios... ...que es gente que ha sido formada... ...capacitada... ...al interior de este mismo programa... ...para poder guiar los grupos... ...como el caso de don Alejandro... ...ellos... ...realizan una labor voluntaria... ...no solamente... ...guían las sesiones de... ...de taller... ...sino que también realizan rescates... ...visitas domiciliarias... ...y se encuentran... ...la mayor parte del día... ...en su oficina... ...gestionando... ...y esperando... ...recibir alguna persona... ...que llegue necesitando ayuda... 않ar. Buenos días. La importancia de este tipo de... ...de instancias de... ...de recuperación... ...radica en que... ...una vez que la persona... ...ha dejado el consumo... ...ha dejado la sustancia... ...tene que empezar a vivir la vida... ...de una manera diferente,... ...tiene que recuperar su vida. y eso no lo resuelven muchas veces los modos de atención de salud tradicionales, pero sí eso nosotros podemos encontrarlo en el trabajo con la comunidad, en el trabajo con los grupos y en el trabajo con las redes. Por lo tanto, el grupo multifamiliar no podríamos hablar que es un grupo necesariamente enfocado en la rehabilitación, en el dejar el consumo, sino que más bien en apoyar el construir un camino nuevo dejando el consumo atrás. Nuestro Club La Gran Esperanza, que es el club multifamiliar que trabaja en nuestro Condores de Chile, este año cumple 14 años y la idea de poder realizar esta celebración es no solamente conmemorarnos a nosotros mismos, sino que también poder hacer parte de la comunidad de este, que es una instancia que ojalá todos pudieran llegar a acceder. Me gustaría dejar abierta la invitación a toda la gente que cree que puede servirle, que sienta curiosidad por conocer este espacio. La verdad es que cuesta un poco al principio, pero la gente que ha llegado muchas veces refiere que no puede dejar de venir y que espera con ansias que llegue el jueves para poder reunirnos como toda la semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!